Yacimientos de litio boliviano, esta gestión tiene previsto alcanzar una recaudación de 500 millones de bolivianos en cuanto a ventas por la comercialización y producción de cloruro de potasio y carbonato de litio. Estamos, sí, con una producción, estamos haciendo las ventas respectivas, como le digo, el objetivo que tenemos para este año es llegar a los 500 millones de bolivianos en ventas de estos productos y bueno, estamos avanzando en ello, produciendo y comercializando lógicamente. El presidente ejecutivo de esta institución aseveró que dentro del primer semestre de esta gestión se alcanzaron ventas por encima de los 243 millones de bolivianos y este segundo semestre se busca llegar a los objetivos programados. Hasta el primer semestre hemos alcanzado más de 243 millones de bolivianos, que es mucho mayor a la cifra anterior. El año pasado hemos logrado 192 millones, este 2022 ya estamos solamente en el primer semestre ya con 243 millones de bolivianos. Asimismo, se hizo conocer que se viene cumpliendo con los cronogramas dentro de la instalación de la planta industrial de carbonato de litio, entre otros aspectos técnicos dentro de la planta de Yipi.